Vamos a ver este cómo es que nos va a quedar. Gracias por ver el video. Y cuando termines tu patrón, se va a mirar así. Ojalá que les gusten estos patrones tanto como a mí. Bueno, muchas gracias por ver mis videos. Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se los olvide pasar a mis otros canales. Ser mis amigos. Suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias.